Naciones Unidas celebra hoy de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8 mil millones de habitantes, una fecha que para su secretario general, Antonio Gutiérrez, merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa. Y entre esas crisis, señala Gutiérrez, en un comunicado, hay una que no suele ser el titular en los medios de comunicación, la codicia. Vivimos un momento difícil, pero no exento de esperanza. Miles de millones de personas tienen graves dificultades, cientos de millones pasan hambre e incluso hambruna, hay cantidades sin precedentes de personas en tránsito, en busca de una oportunidad y tratando de superar deudas, penurias, guerras y desastres climáticos. Y a menos que reduzcamos el enorme abismo entre los que tienen y los que no tienen, estamos allanando el camino hacia un mundo con 8 mil millones de habitantes dominados por tensiones y desconfianza, crisis y conflicto, predice el responsable de la ONU en un extenso artículo. La población mundial alcanzó los 7 mil millones en el 2011 y se estima que llegará a un máximo de 10 mil 400 millones en el 2100, teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento demográfico mundial está disminuyendo desde la década de 1970, que cayó por debajo del 1%, por primera vez en el 2020, según datos aportados por la ONU.